Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias favorito. Somos la Neta TV. Mariana Sohan confirma que se encuentra en una crisis de salud. Quédate hasta el final del video donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las noticias de momento y chismes de la farándula que tenemos para ti. Recuerda que subimos contenido todos los días. Mariana Sohan reaparece tras ser operada y confirma lo que muchos pensaban. Mariana Sohan, en medio de los rumores de que no podía ni hablar, se deja ver desde el hospital y se refugia en Dios para dar un importante anuncio. Hace unos días, Mariana Sohan despertó la incertidumbre y preocupación entre sus seguidores, pues la cantante encendió las alertas luego de dar a conocer que tuvo que ser hospitalizada para someterse a una cirugía. Por lo que compartió una postal desde la cama de una clínica y aunque se le veía sonriente, llevaba un vendaje en el cuello. Semanas atrás. La también actriz reveló que enfrentaba una crisis de salud luego de que le detectaron un misterioso padecimiento. Y aunque no especificó de qué se trataba, pero ahora tuvo que ir a una clínica para ser intervenida y en una de sus recientes publicaciones, señaló que en cuanto pudiera hablar, les contaría a sus fans qué es lo que estaba sucediendo. Hola, hola. Gracias a todos, a todas, por tantas muestras de cariño. Me siento súper feliz, agradecida, primero con Dios, claro que sí, pero con las manos que hicieron esto posible también, toda la gente que estaba aquí atendiéndome, a toda mi familia, a mi ejército de amor, a ustedes que me han mandado los mejores deseos, a todos mis colegas que me siento tan apapachada, tan querida. Los bendigo, les agradezco mucho que sean hecho presentes, porque en estos momentos uno valora, valora y se da cuenta quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son las personas que aunque no te vean, te quieren y vives en su corazón. Los amo, muchas gracias.